Bueno, vamos a darle chicos Al Howard Legacy Estamos intentando encontrar Las páginas desaparecidas de De la misión con el fantasmita Así que, pues let's go, que quieres que te diga Vámonos, vamos Vale, lo que no sé es si tengo que ir Pa' abajo Si es por aquí, ¿no? Sí, debe ser por aquí Aquí hay un rebelio Guatú, espérate ¿Qué cojones es esto? Hola Entiendo que tengo que ir por aquí Por aquí, ¿no? Es por aquí, haciendo esto, pim, pam Por aquí, pim, pam Vale ¿Qué hay aquí? Guantes de duelista refinado Y dinero... Dos monedas, tío Dos monedas Y esto no es nada Esto no es nada Vale Vamos por aquí Facilito Vale, hay un cofre ahí, ¿eh? Hay un cofre aquí Y sí Ni rastro del esqueleto sin cabeza Pero ya que estoy Me quedo con esto Hombre, pues sí Me está dando un montón de cosas, ¿eh? Pero un montón de cosas, tío Entiendo que debe ser... A ver, es para allá Pero por aquí no se puede avanzar, ¿no? No ¿Por aquí? Debe ser rollo por aquí Sí, sí, sí No, por aquí tampoco Me huele a que aquí va a haber un boss, ¿eh? Esto es pelea de boss Tiene toda la pinta Mira, ahí hay algo Míralo Vamos a avanzarlas a todas, por favor Acción ¡Necioso! ¡Hija putas! ¡Es pelear! Para un... Un ultimate ¡Uf! ¡Uf! Estos son más grandes, ¿eh? ¡Qué cojones! Espera, espera, espera A este no puedo hacer la ulti, ¿eh? ¡Uf! Vale, aquí está mitad de vida A ver, voy a cargarme primero a esto de aquí Vale, una menos Pero, tío ¡Es pelear, boss! ¡Incentive! ¡Revés! Vale, muerto ¡Protego! ¡Es verdad! No sé por qué cojones no me protejo, tío ¡Acción! ¡Incentive! ¡Adiós, monstruo! ¡Uf! Ha costado, ¿eh? Ha costado un poquito, la verdad A ver, cositas, tú Lo que han dropeado Colmillos de araña Que me valen verga, la verdad Ojo a esto Me alegra que Richard Jack Doe Haya dejado un detalle para mí Pero... ¿Dónde estará? Vale, esto para que lo quiero Aquí hay una, pero... Es pelear Tendré que buscar el símbolo por aquí ¿Ya? Hecho, ¿no? ¿No? ¿Qué son? ¿Cuatro símbolos? ¿Son cuatro símbolos? Tiene pinta de que sí, ¿eh? ¿Y dónde coño está el otro símbolo? ¡Es pelear, pues! Vale, ¿hay uno? ¿Ahí hay otro? Ah, no, vale, vale, vale Ahora hay que hacerlo más rápido Eran los tres a la vez Vale, vale, vale Oh, venga Eh, no tengo curas Eso es un puto problema, ¿eh? Debo estar acercándome a los restos de Jack Doe Y a esas páginas El protego va a ser importante aquí, ¿eh? Porque como no tenga... Uff Sin curas voy a sufrir Volvemos a vernos, Richard Jack Doe Qué pena Esas astillas serán lo que queda de la varita de Ollivander Vale, un momento Un momento Vamos al equipo Vale, me pongo estas Me pongo esta Vale, esto no tengo nada Esto sí, ¿no? Ah, no Pues la mejor que tengo es esta Así que nada La capa y túnica Solo tengo una Y el atuendo Sí que tengo algo mejor Ese lo tengo bloqueado Porque no soy nivel 13 todavía Vale, pero esto me vale Perfecto Nada Nada Vale, ya está Lo tengo bien ¡Rebelo! Vale, no puedo revelar nada más, ¿no? ¿Qué cojones es eso, tío? ¡Ah! Aquí es donde murió el Jack Vale, 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 vale Entiendo, entiendo Anteojos circulares de montura de oro Vale, espérate Porque es posible que eso Sí que sea mejor que lo que tengo aquí De hecho, sí Vámonos Vámonos Aquí está El mapa que fue la perdición de Jackdow ¿Hay algo más allá de esta habitación? Hombre, pues sí Peleas Accio Espelear Accio Espelear Que dices, tío Vale, hecho, ¿no? Bueno, la primera fase por lo menos Buah, este es boss Cien por cien Accio No, no No Incendio Espelear Accio Perfecto Vamos Espelear Incendio Levioso Espelear Incendio Vamos Next Vale, ya está, aparece ¿Qué es eso? Ojo, otro portal, ¿eh? Vale, debo de pasar al otro lado, ¿eh? No tengo nada más por aquí, ¿no? Pues venga, entramos ¿Dónde estoy? Eso me pregunto yo, ¿dónde coño estoy? Ah, no La sala empieza a inundarse ¿Qué dices? Te ahogas, me voy, que te ahogas No puedo hacer nada, ¿eh? ¿Esta protección? ¿Qué clase de magia es esta? ¿What? ¿Qué guapo, no? Solo espero que esta magia me proteja hasta que consigas a mí ir de aquí Eh... Pues no puedo hacer nada aquí, ¿eh? O sea, sí, tengo que ir allí Ah, vale, 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 perdón Vale, 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 vale Sí, sí, lo estoy controlando yo, ¿eh? ¿Qué es este sitio? ¿Qué? ¿Qué es esto, tío? Pues Hostia, son los de... Coño Estos son los de las casas, ¿no? Es usted ¿Encontraron al fin la cámara de los mapas? Lo conozco del pensadero Es el profesor Rackham En efecto Debo confesar que me sorprende ver a alguien tan joven de pie ante mí Tengo la misma edad que usted de Isidora Morganac cuando empezaron en Hogwarts Ha prestado atención Y debo asumir que comparte nuestra habilidad ¿Ver vestigios de magia antigua? Sí, señor Como seguramente ya sepa Nuestra capacidad nos concede una relación única con todas las formas de magia Tenemos acceso a expresiones de magia que pocos tienen Surgirán ocasiones que le permitirán mejorar este raro talento No las desperdicie No, profesor Gracias Tenemos mucho que hablar Pero antes Está aquí por un mapa hallado en cierto libro Ponga el libro en el pedestal No tengo el libro aquí, señor Mmm... Qué desgracia Me temo que no podemos seguir hablando hasta que vuelva con el libro No me jodas Las estatuas y grabados de la casa del acantilado son de usted ¿Es vidente? ¿Así es? ¿Usted sabía que estaría aquí? No puedo decir más de momento Salvo que su presencia aquí no me sorprende del todo ¿Por qué se llama la cámara de los mapas? ¿Por qué se llama esta sala la cámara de los mapas? Es un poco confuso Le aseguro que todo se aclarará una vez que el libro esté en el pedestal Percival Rackham No son los creadores de las casas estos tíos, ¿no? Muy bien Recuperaré el libro enseguida Bien Hablaremos de nuevo cuando el libro esté colocado Joder, macho Qué puta mierda ¿Por qué cojones nos lleva el libro? Tu conexión con la magia antigua ha desbloqueado algunos talentos Recibirás un punto de talento cada vez que subas de nivel mágico En el menú de talentos de la guía de campo tienes nuevos puntos de talento que puedes usar A ver Vale, aquí está Has obtenido puntos de talento más uno desde el nivel 5 Puedo utilizarlos a tu antojo para mejorar los hechizos Aumentar tus poderes en combate y sigilo Y muchas cosas más Escoge bien los puntos de talentos que se pueden gastar una vez Así que el número de talentos que podrás escribir será limitado Vuelve aquí a menudo para ver qué nuevos talentos Ok Principales Artes oscuras Hechizos Sala de menesteres A ver Artes oscuras, ¿no? Maldición de sangre Provocar daño a un enemigo A un objetivo maldito Causa daño a todos los objetivos malditos Hostia, qué guapo, ¿no? Maldición aturidora Desmayos afecta a los enemigos Al igual que una maldición Los enemigos malditos reciben más daño Expelearmo se afecta a los enemigos Igual que una maldición Los enemigos malditos reciben más daño Pues quiero este Quiero este A nivel 16 se me desbloquean Y a nivel 22 Los últimos, ¿qué son? Dominio de Abada Cadabra Si matas a un enemigo con Abada Cadabra Todos los enemigos malditos morirán Me hago malo, ¿no? Cuando vendes a un enemigo maldito Te curas una parte de tu salud A ver El sigilo El enemigo será menos capaz de detectarte Te permite sprintar mientras usas el Este es bueno, ¿eh? Voy a poner este Eh, principales también, ¿no? Dominio del lanzamiento básico Los impactos que un lanzamiento básico Reciben el tiempo de recarga de los hechizos Este es Goz Perice con el lanzamiento de magia antigua Al mantener la esquiva Podrá desaparecer rápidamente y hacer ¡Uff! Goz Se ha añadido un nuevo conjunto de hechizos Mantén pulsado R2 Para cambiar a un conjunto de hechizos desbloqueado Este es Goz también Conocimiento de hechizo 2 Este también es Goz Me queda un talento, ¿eh? Hechizos Dominio de incendio Dominio de Hachio Uf, el dominio de Hachio con incendio es Goz Tier, ¿eh? Vale Ok, perfecto Vámonos Talento para gastar ¡Vámonos! Estaba el flipendo, creo, en Artes Oscuras Dí con las páginas y la cámara de los mapas ¿Por qué querría un libro? Yo la verdad es que no me fío de estos tíos, ¿eh? Honestamente No me fío nada de estos tíos Pero nada de nada, ¿eh? ¿Esto está lejos o qué? Hay que subir ¿Estoy en las mazmorras? ¿Pero estoy en el colegio? No, no ¿Qué cojones existe en el colegio? Buah, aquí hay un montón de cosas, ¿eh? Un mazo de cosas aquí, tío Aún no tengo la lojomora, tío El alojomora me lo tienen que dar en breve, ¿eh? También te digo O sea, pero en breve Me lo tienen que... Guantes de cuero marrones Nada, es para bajar Basura Basureta, la verdad ¿Y esto? Debe aprender de pulso El encantamiento repulsor Es muy útil para apartar objetos o adversarios Complete las tareas necesarias y reúnase De pulso Se viene ¿Este dragón? Estata de dragón dormido El lema de Hogwarts Draco dormiens nunca titilandus Significa Nunca hagas cosquillas a un dragón dormido Por suerte este dragón dormido en particular Está hecho de piedra y nunca despertará Puedes hacerle todas las cosquillas Todas las cosquillas Que quieras que... Que no tendrás consecuencias Muy bien Hay grito de dolor aquí, ¿eh? Urna de cenizas Corre el rumor de que esta urna llevaba la siguiente inscripción Viene un domar dragones Pero no debería haber empezado Por el colacuerno húngaro Dos de veinticinco Hostia puta, ¿eh? ¿Y cómo voy ahí? ¿Cómo llego ahí, tú? No puedo llegar ahí, creo Por aquí a lo mejor No Pues no tengo ni puta idea Vale, a ver Misiones, chicos Clase de vuelo Clase de vuelo Y tarea del profesor Sharp Compra y usa una poción de concentración Compra las pociones Edurus y Máxima Y usa ambas a la vez Fantasma de nuestro amor Bueno, esta todavía no la he hecho Porque esta es una fumada Que no sé qué coño hay que hacer aquí Eh... Vamos a... Primero... ¿Primero hacemos la tarea o qué coño hacemos aquí? La clase de vuelo Requiere nivel 6 Está muy bien Tarea del profesor Sharp Lo que pasa es que tengo que ir a comprar a Hostmate Creo entonces, ¿no? Compra y usa una poción de concentración Vamos a ver Hay que ir a Hostmate Rápidamente, vamos Eh... Vamos aquí Vamos La de mi abuelo, eh Vamos a aprender, chicos De loques De loques, chavales De loques A veces parece que todo conduce a Hostmate Vamos Eh... Espérate, por aquí no es Joder, ya me pierdo, loco Y es literalmente aquí al lado, ¿sabes? Por aquí Vale, a ver Eh... Receta de poción de concentración Es esta, ¿no? A ver, un momento Vamos a... Es poción de concentración Compra y usa una poción de concentración Compra las pociones Edurus y Máxima Y usa ambas a la vez Pero no puedo comprar pociones Esto... Puedo comprar receta Pero no pociones Una decisión sabia Gracias Eh... Vale, pero... Espérate Voy a vender, eh Vendo esto Vendo esto Vendo esto Esto no lo voy a vender ¿Objeto de cabeza no identificado? Vale Mañana es el Nintendo Direct Sí, mañana a las 11 Nintendo Direct, chicos Se viene, eh Se vienen cositas A lo mejor tienes que hacer las pociones Pero dice comprar O sea, no entiendo por qué dice comprar Pero igualmente no puedo comprar la otra Espero volver a verte Hasta luego Compra y usa una poción Compra las pociones Edurus y Máxima Y usa ambas a la vez La escoba cuesta 600 Así que déjate 600 Ok Tengo 600 Baja ¿Qué puedo hacer por ti? A la puta madre que me parió Seré gilipollas Me cago en mi puta madre Joder, sí que soy retrasado Si es que soy gilipollas Si es que no tengo otra palabra Vale Edurus ¿Y qué más? Espero volver a verte Hasta luego Y Máxima ¿Qué puedo hacer por ti? Edurus y Máxima Esta Pues me quedo con 300 Una decisión sabia No me lo puedo creer Gracias No me lo puedo creer Espero volver a verte Y tengo que comprar Una mierda de estas Por si Pero me darán el dinero O sea, me tienen que dar el dinero Entonces, no tiene sentido Vale, aquí no hay nada Pero había algo de La cabeza que me han dicho Que no sé qué, ¿no? Esto va por el Bob Esponja Del otro día Bob Has ¿Esto qué es? Destruir No puedo ni venderlo Loco Esta sí la voy a vender ¿Esta sí la vendo? ¿Esto qué coño es? Objeto de espalda No he identificado ¿No me la puedo poner? Pues la voy a vender Y me va a sudar toda la polla, ¿eh? Aunque espérate Porque lo mismo la suma de todo Eh, esto sí puedo, ¿eh? Vale, pues espérate A ver, vamos a vender cosas ¿Qué puedo hacer por ti? Lleva esto a la sala de los menesteres Para desvelar sus cualidades Amigo Ah, mira, ya con esto tengo Ah, vale, ya tengo 600 de puta madre Espero volver a verte Vale Hasta luego Compra y usa una poción de concentración Vale, ¿esto es la poción de qué? De concentración, ¿vale? Vale, me la tomo Compra las pociones Edurus y Máxima Y usa ambas a la vez A la vez entiendo que será esto, ¿no? Ahí está Madre, soy una puta piedra, loco Vale Perfecto Me he gastado estas pociones No valen para nada, ¿eh? Vale, tengo que ir a la clase ¿De qué ha dicho? Clase de pociones Esto es clase de vuelo Pero espérate, vamos a activar la clase de No, aquí Asiste a la clase de pociones Durante el día O sea, que tengo que ir a la clase de pociones O sea, que es aquí Literalmente es aquí Vale Te da buff de ataque y defensa Sí, me da buff de ataque y defensa Pero lo he hecho básicamente Para que me dé la misión No por otra cosa De hecho, mira, ya no tengo nada Así que Me cago en mi puta madre La verdad que esos buffos Pueden ser interesantes Si el juego se me hace medio complicado Espera, te voy a activar Esto de aquí Vamos a ir aquí primero, ¿no? ¿Esto qué es? La sala de los menesteres Y la cámara de los mapas ¿Cómo? ¿Por qué está aquí arriba? Hola Sí, pero la sala de los menesteres Aún no la he visto, ¿eh? Vale Vale, tengo que ir ahí Es donde me está mandando el juego Es en el séptimo piso Bueno, vamos por aquí Y ahora vemos, chicos Aquí es Clase de potis, ¿no? Hola Puedes adelantar el tiempo Accionando el mapa Y pulsando R3 ¿Qué tiene que ser durante el día? Ah, que de noche, claro Espera que salga el día De paso de noche No, no, no Así Vale, ahora ya Amigo, vale Let's go La verdad que yo no me tomo eso Ni a palos, ¿eh? También te digo Parece la poción que le da Hades a Hércules, tío En la peli de Disney Me refiero A ver tú, ma, voy Muy bien, ma, va He finalizado sus encargos, profesor Bien Ya va siendo hora De que aprenda de pulso De pulso Hola, ha hecho De puta madre Puedo asignar nuevos Aquí está el de pulso Repele muchos tipos A ver Repele muchos tipos de objetos y enemigos Con una fuerza considerable Aunque no inflige daño directo a los enemigos Tanto los enemigos como los objetos Pueden ser lanzados unos contra otros Me gusta más el H, la verdad No se pueden mejorar los hechizos Eso también es importante, ¿eh? ¿Y esto qué coño es? ¿Tengo el Petrificus ya? Acércate a un enemigo Sin que te detecte y pulso cuadrado Cuando se te pida que lo lances Anda, mira R2 para asignar Ah, mira Anda, la polla Anda, la polla Puedo tener Bueno, es que no tengo tampoco muchos hechitos, ¿no? El reparo Aquí ya está Vale, amigo ¿Cómo cambió esto, tío? Ah, mira Así Así cambio los hechizos Nivel 13, chavales Let's go Son pocos hechizos en verdad En todo el juego Hostia, son bastantes, ¿eh? Pero bueno, entiendo que a lo mejor Molaría mejorar los hechizos, ¿sabes? Que el flipendo Lo tengas a nivel 1 Luego a nivel 2 Que sea más potente Y más potente Y más potente Eso estaría guapo Lo que pasa es que, a ver Al final eres un alumno de quinto año No eres Jesucristo, ¿sabes? Es normal Vamos a la puta clase de vuelo, chicos Let's go Vámonos ¿Qué te pasa, chica? ¿Estás ahí tumba haciendo nada? ¿Tienes un problema? No me mires así Creo que también llevaba huevos de dog Eh, no Por aquí A ver Comparado con todos los hechizos Que hay en todo el juego Pues te digo, vale Sí Quizá son pocos Pero es comprensible También te digo, ¿eh? Yo no creo que este sea El único juego de hogar Que hagan en poco tiempo O sea, yo creo que van a hacer Una secuela de este juego Molaría En plan en sexto No sé cómo termina el juego Ni lo quiero saber, ¿eh? Ni lo quiero saber Pero a lo mejor Hay en plan rollo Algo guay Mira qué guapo esto, tío Clase de vuelo se viene Se viene la clase de vuelo, chicos ¡Buah! Se viene la montura, ¿eh? Señora Kogawa Señor Clopton Preste atención Lo siento, señora Kogawa Dad la bienvenida A la nueva incorporación A la clase de vuelo Como en tu casa Hola El objetivo de hoy Es recordaros Cómo manejar una escoba Con seguridad Ya que Ante todo Se trata De un medio De transporte Algo que Muchos Habéis olvidado Aquí no aprenderéis A lanzaros en picado Ni a dar vueltas Ni giros Completos Eso es cosa De los equipos Profesionales De Quidditch Como los Toyohashi Tengu Buena Jackie Veamos si habéis practicado Lo suficiente Durante las vacaciones De verano Si necesitáis Que os refresque La memoria Colocaos junto A la escoba Decid ¡Arriba! Alto y claro Pasad una pierna Por encima Y sentaos Sobre ella ¡Arriba! ¡Arriba! Eso lo he hecho Yo en la vida real Lo he hecho también, ¿eh? Lo he intentado, ¿eh? Venga Os toca La verdad ¡Arriba! 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 ¡Estúpida escoba asquerosa! ¿Qué? Pero bueno ¡Arriba! ¿Qué cojones, tío? Una pierna a cada lado Nada de montar A la amazona Si os andáis Con tonterías ¿A la amazona? Ya iréis A la primera racha De viento ¿Qué coño es la amazona? Y si oís mi silbato Mientras estáis en el aire Aterrizad de inmediato ¿Qué es esto? Una primera lección Volar a través de todos los aros del patio Vale, vale Fácil, fácil Las escobas son propiedad Tardaré un poco en acostumbrarme Las quiero de vuelta De una pieza Vale, tranquilo Lo tengo bien Fácil, fácil, fácil Fácil, fácil, fácil Bien hecho Ahora que se ha acostumbrado A la escoba Un regalito Esto es como los coches ¿No? Es lo mismo Vaya vistas Buah, qué guapo, tío Mazo guapo, eh La verdad Un poco raro También te digo, eh Pero Nada, se acostumbra Se acostumbra El viejo cobertizo para barcas Ojalá hubieras cruzado el lago En tu primer año ¿Hay turbo? No, no parece que haya turbo, eh O sí Hostia ¿Hay turbo? A nuestro residente acuático Le gusta aparecer de vez en cuando Hostia, hostia, hostia ¿No he pasado por el aro? L3 Mantener Velocidad de vuelo Alternar No me alterna tampoco, eh Es hasta divertido Uf, es complicado, pero O sea, se puede hacer, eh Porque es con los dos joystick, ¿sabes? Entonces es como ¿Qué pasa? Me voy Te he visto volar por esos aros Parece que no se te da mal Moverte con una escoba polvorienta De la escuela Me imaginaba que querrías Algo un poco más Complejo Pero me estoy precipitando Nos vimos en la sala común Soy Everett Clopton Sí, sí, te conozco, te conozco ¿Te apetece un poco de diversión a lo grande? Bueno, se viene Venga, sí No puedo rechazar algo así ¿Qué tienes en mente? Un pequeño rodeo, por así decirlo Sígueme Venga, chico, no pasa nada Soy piloto La visita está a punto de empezar Síganme de cerca Ahora estamos sobrevolando el patio de transformaciones Precioso, como siempre Sí, sí Esperemos que el director no esté tomando el té en la ventana Para abajo, ¿no? No, por aquí, por aquí, por aquí Qué bien verlo todo desde arriba, ¿no? La verdad es que es la polla, ¿eh? Delante están los jardines Ahí dan las ventanas de la sala común de Happel Mirad las vistas, tío Top Pues ni puta idea L2 para tener un subidón de velocidad Ah, coño, vale Ah, vale Ahora entiendo Ahí ya hemos estado, ¿eh? La lechacería Ahí ya hemos estado, ¿eh? La lechacería Qué guapo, tío Qué suena Ah, vale Vámonos, vámonos Tío, quiero ir allí, ¿eh? Al estadio de Quidditch, tío No me puedo creer que no haya Quidditch en el juego, ¿eh? Hubiese sido una polla, ¿eh? Hostia Hostia Menuda hostia, bravo, ¿eh? ¿Dónde habéis estado? Hemos dado una vuelta, hija Ah, hola, profesora Solo tratábamos de practicar un poco más Vais a perder bastantes puntos Por no seguir mis instrucciones Señor Clopton Me decepciona Está en esta clase Porque sigue sin valorarse a sí mismo Y a su escoba Como es debido Pero, profesora Ya basta La clase de hoy ha terminado Ahora, ¿qué hago? Me tengo que comprar una escoba, ¿no? Entiendo En cuanto a ti Deberías tomar mejores decisiones Para la próxima Ok Anímese Ha volado bastante bien Gracias Quiere ligar conmigo, chicos Todo el mundo quiere ligar conmigo Es que Roberto, tío Roberto Roberto es Roberto Siento lo de Kogawa Pero tienes que admitir Que esas vistas merecieron la pena La verdad es que sí No me arrepiento, no me arrepiento Mereció la pena perder unos puntos Por ese rodeo Sí Pareces estar en tu salsa sobre la escoba Con un modelo bueno Le darías mil vueltas a Imelda Es la favorita de Kogawa Yo le enseñaría un par de cosas Si tuviera mi propia escoba Odio tener que devolverla después de clase Entonces tendré que comprarme una escoba Si puedes, deberías Ojalá pudiese yo Deberías visitar a Albi Wicks De Spin Witches en Hossmeet Hossmeet Siempre busca probar nuevos modelos Estaré atento al cielo Por si te veo Pues vamos para allá, ¿no? Vale Completa visiones Seis de seis, chicos Desafio completado, ¿eh? ¿Y ahora? Pues no tengo ni pute de lo que voy a hacer ahora Entiendo Bueno, ahora se me activará algo O me tiene que hablar alguien O ir a Hossmeet Ahí está No me he olvidado De nuestra aventura En la biblioteca ¿Cómo te fue? Si te apetece practicar Algún hechizo ilícito Nos vemos delante De la aula de defensa Contra las artes oscuras Conozco un sitio discreto Cerca de allí ¿Me va a dejar enseñar El Abadacadabra? Se la apoya, ¿eh? Buenos días Necesito ayuda Con una entrega Y he pensado Que quizá te interese Ven a verme A pociones de J. Pippin Si quieres ganarte Unas monedas Uh, moneditas ricas Al Pippin, ¿eh? Reunámonos en el pasillo Del séptimo piso Lo antes posible Los menesteres Conozco el sitio perfecto Para que se centre En sus estudios Lejos de distracciones Y miradas indiscretas Vale Eso es lo de los menesteres Cien por cien, ¿eh? ¿No tienes el grifo Y todo eso Para cuando pudieras volar? Lo que pasa es que No sé si es lo mismo, ¿eh? ¿Es lo mismo la escoba Que el hipogrifo Y toda esa mierda? No tengo ni puta idea A ver, misiones Vale Lo del fantasma Este, tío Usa el mapa Con velas flotantes Para encontrar el tesoro En el mapa Hay un bosque Un puente Y varias velas Lo he guardado en mi bolsa Para consultarlo luego Esto es una fumada, ¿eh? Lo de la entrega Me parece correcto Podemos ir para allá Hostmate Que es literalmente Ahí Así que vamos ¿Por qué no puedo hacer TP? Ah, vale El grifo es mucho más rápido O sea, el hipogrifo Es como si tuviera una skin De la escoba Es que no sé cómo activar Claro, es que no tengo escoba Supongo que la tendría que comprar Y a partir de ahí Ya poder sacarla Te doy la bienvenida Avísame si te puedo ayudar En algo Un momento Que tengo aquí algo ¡Rebelio! Pociones de J. Pippin Fundada en 1753 Pociones de J. Pippin Es la botica De Hornsmaid Su propietario Parry Pippin Vende un gran surtido De pociones Así como de sus Ingredientes ¿Ey esto? Anteojos tintados Sin montura De locos Encima es mejor De lo que tengo, ¿eh? Por de puta madre Al círculo es 32 Pues perfecto A ver, tú me voy ¿Qué puedo hacer por ti? No, lo que quiero es Que me... Escucha No Espero volver a verte Hasta luego ¿Este tío no tiene una secundaria? ¿O qué? Este ¿Qué puedo hacer por ti? Vale, ¿pero a este tío Le falta un hervor O qué coño te ocurre? Vamos a ver Espero volver a verte Hasta luego Ah, coño, esto Hola, señor Pippin ¿Necesita ayuda Con alguna entrega? Pues sí Alguien tan capaz como tú No debería tener problemas Para llegar a Cambridge Está justo al sur De Hogwarts ¿Qué necesita entregar? Fátima Lowan Pidió unas pociones De invisibilidad Antes iba yo mismo Pero últimamente Fátima convierte Cada visita En una discusión No para de quejarse De la calidad De mi producto ¿Cómo voy a mantener La excelencia Si pide pociones Tan a menudo Y no me da tiempo Para elaborarlas? Si me ahorrases Esta tarea tan molesta Estaría encantado De que te quedases Un poco Flow Florentino Pérez Este pavo Me recuerda un poco No sé por qué Chicos Yo le ayudo Un poquito Es una elaboradora De pociones Con mucho talento De hecho No me importaría Echarle un vistazo A su libro De recetas Venga Adiós Adiós Florent Mal hecho Hostia Me ha dado cuatro Pociones de invisibilidad De puta madre Vale Esto amarillo Entiendo que será ¿A dónde tengo que ir? O sea que está al norte Pero al norte Norte loco Está en Narnia ¿Esto qué dices? Vale Pues me voy a comprar Hostia ¿Qué cojones acabo de hacer? Tengo un puto dash Tengo un puto dash Del averno Ah no Pero esto es con al ojo Mora Esto es con al ojo Mora Consigue escoba Entonces a ver Que digamos Tengo el hipogrifo Pero el hipogrifo No vale para nada A lo mejor es en el inventario No Sí animales Mira Pues no Objetos de misión Notas Recursos Con invisibilidad Puedes abrir For real? ¿Qué pasa Calvo? Anda la polla Anda la polla Tío Hostia Vale 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 Escucha ¿Dónde hay para comprar Para volar? Ha dicho Hostmate Aquí No Aquí Esto es peluquería ¿No? Moda para pagos ¿No? Aquí Ahí Vamos a hacer esa primero A ver Ha sido buen beta gaming La verdad Yo pensaba que era con al ojo mora Pero no Era siendo invisible En plan tiene sentido ¿Por dónde entro? Por aquí ¿No? Buenas tardes Una cara nueva Qué maravilla ¿Qué pasa? Me voy Un poco queroro ¿No? Mister queroro Te doy la bienvenida Spingwitches Disculpa si has venido antes Y no has podido entrar La tienda ha estado cerrada Desde que se interrumpieron Las rutas comerciales Tuve que ir hasta Londres Para reunirme Con mi proveedor Y acabo de volver Por suerte con inventario Supongo que buscas Una nueva escoba ¿No? Tengo algunas tejetejos Muy poco Bueno a ver Nueva escoba Quiero una escoba También hebras del viento Elijas la escoba Que elijas Cumplirá tus expectativas Todas son una maravilla Tanto en calidad Como en rendimiento Cerró por los problemas De las rutas Decía que cerró Spingwitches Por los problemas En las rutas Ha sido terrible Las rutas comerciales No son transitables Evidentemente Los criminales Están tomando los caminos Y amenazando las aldeas Puedo volar sin problemas Casi a cualquier sitio Pero con un inventario De escobas a la espalda Esto da una hazaña En fin De vuelta al trabajo Si hay alguna escoba Que te llame la atención Dímelo Vale tío Vale vale Joder ¿Qué más puedo decirme De las escobas? Venga tío ¿Me importa contarme más Sobre sus escobas? Me apasiona Cada detalle De cada modelo Joder con Queroro Como las hebras del viento Por ejemplo Conocidas por sus mangos De fresno Hace la escoba Que le da Sirius a Harry ¿Puedo hacer escobas? No, no Probablemente por la oscura Reputación de la varita de tejo A ver cuáles hay Tienes la ascoa fugaz Conocida por lo bonita que es Trabajar con escobas Todos los días Me resulta vertiginoso Es una de las muchas razones Por las que me gusta Llevar esta tienda Que sí Que raro Que sí Venga va Vaya colección de escobas Echaría un vistazo Gracias Gracias ¿Qué buscamos hoy? La voz del prota Es la voz De Una serie de Netflix Que se llama No sé si alguien ha visto esa serie Se llama Joe O sea Tú Y O Es la misma voz Escoba Ascoa fugaz Escoba de la casa de Hogwarts Escoba recortador lunar Escoba Hebra del viento Escoba tejetejos Pero todas Todas valen lo mismo Un objeto de la mejor calidad Hostia A ver Hostia Ascoa fugaz Un objeto de la mejor calidad La del vecino acosador Esa es Hombre esta ¿No? Sí Esta es literalmente La que ha comprado El 100% de las personas Es que es la mejor No me jodas Gracias por pasarte Y Aunque casi cualquier escoba Es mejor Que las que tiene Kogawa En su clase Todas tienen Sus Limitaciones Parece que te gusta volar Creo que quizá Podrían interesarte Unas mejoras Ojo Se viene Siga Sabía que había acertado contigo Creo que te gustará El rendimiento De cualquier escoba A baja altitud Puede que notes Que la velocidad No se mantiene constante A medida que te elevas Pero creo que puedo Solucionarlo Tengo en mente Algunos encantamientos O mejoras Mejor dicho Que mejorarán Tu rendimiento Sobre cualquier escoba Solo necesito Que alguien Me haga un informe De vuelo Con una escoba Para perfeccionar Las mejoras Resulta que Otra alumna De Hogwarts Imelda Reyes Está usando Antiguos circuitos Para pruebas Contrarreloj Chicalista Es la situación Un saludo Tejo Para recabar datos De vuelo Un saludo Coño Si consigues La mejor marca Ven a contarme Cómo se comportó Tu escoba O sea Puedo tunear escobas Así que voy a completar Mi primera mejora ¿Qué me dices? Godtier ¿No? ¿Cómo descubrir Su pasión por las escobas? La verdad es que no me interesa Que me cuente eso ¿Por qué soy yo La persona indicada? ¿La señora Kogawa Le dio clase? Parece que la señora Kogawa le dio clase Sí Pero la volvía loca Que me centrase más En los aspectos técnicos De las escobas Que en el arte de volar Le parece de lo más lógico Que me encargue de spingwiches Creo que ninguno De los dos Me imaginaba Pateando bludgers En los canons O en Paddlemare United Paddlemare United Eso es literalmente El Manchester United De Harry Potter Para llevar esta tienda Con tu ayuda Podría seguir demostrando Que soy el proveedor De artículos deportivos Mágicos Más experto De la zona Venga vamos Suena interesante Veré lo que puedo hacer Gracias Merecerá la pena Si estoy en lo cierto La nueva mejora Debería potenciar Las escobas En todos los aspectos Y puedo hacerte Un descuento Corazón rojo Las pruebas Grande fase 93 Por ese prime Ve al campo De Quidditch E Imelda Reyes Lo preparará todo Vale Tengo que ir para allá Pero primero voy a hacer Lo otro Cuando superes La marca de Imelda Avísame 57 dólares Realice las tareas Que le he asignado Y luego reúnase Conmigo en el aula Para enseñarle El encantamiento Seccionador Difindo Normalmente se utiliza Para cortar un objeto Pero puede ser Un arma poderosa En el momento justo Vale Otro tío Que me dice De hacer otro Otra cosa Vale Pero a ver Espérate Hablo con Imelda Primero Y después hago El encargo Venga vale ¿Cómo vuelo? ¡Acción! ¿Cómo vuelo tío? ¿Habrá un sitio Más acogedor Que Hogsmeade? Tienes que Vas a entrar En una zona Donde se puede volar Mantén el unicírculo Vale 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 equipa ya Jugamos Jugámonos Venga let's go Que guapo volar ¿Eh? Ole La verdad es que No me da sensación De velocidad Pero es porque Al final y al cabo Es que es una escoba Es que creo que Tampoco se puede hacer Mejor que esto Yo creo A ver Mejor seguro Que se puede hacer Pero Está bien ¿No? Esto es Howard ¿No? Esto es Howard Y estos son los Sí 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 Buah Vamos al campo De Quidditch ¿Eh? Se puto viene ¿Puedo pasar por aquí abajo? No me choco 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 Ole A ver Qué guapo Tío ¿Cómo? ¿Cómo? Se ha quedado Me apetece jugar a esto Buenas Qué guapo Está esto ¿No? Pero ¿Cómo que Ravenclaw? No me llames así Hija de puta ¿Y esto qué es? Ah vale Esto es Vale, vale A ver Imelda Reyes Albi Wix Me envió Lo sabía Seguro que sigue trabajando En su mejora de escoba Una vez intenté ayudarlo Empezó a meterse Con mi técnica de vuelo Y ahí quedó todo Tiene narices Porque te enreda Con sus tonterías De pruebas de escobas Que yo sepa Apenas has empezado a volar Ha oído lo de tu alardeo En clase de vuelo Con Clopton No sé qué anda diciendo la gente Pero desde luego No estaba presumiendo Díselo al resto de la escuela Aunque da igual Me tienen envidia Todo el mundo sabe Que esa clase Es para principiantes Alborotadores Y babuinos ineptos Por algún motivo Ahora la gente cree Que eres mi competencia No pienso tolerarlo Pero bueno Será que lo hago bien Ni eres de Slytherin Hasta donde yo sé Podría ser un Squib inútil Pero bueno Se acabó Solo hay un modo De averiguar Quien vuela mejor Este curso ostentó Una de las mejores marcas A ver si logras batirla Slytherin contra Ravenclaw Vamos Pues mira ¿Por qué no? Puedo batir tu récord Por supuesto A la primera chicos Ya veréis A la primera ¿Qué tengo que hacer? Listo Genial Vale Me cago en mi puta madre Vale nice No es fácil No es fácil No es fácil Nice Lo conseguí Nice Mierda 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 Vamos Oye Bien 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 Me la voy a follar A la tía Nice Nice Vale Pa' abajo Me queda un anillo La he reventado Vamos Se me da bien Se me da bien Soy piloto Soy piloto chicos Eh hola Te he reventado Seguro Trampas fijo Fijo No quiero tu respeto No quiero el respeto De alguien No haces más Que insultar a la gente Ya va siendo hora De que no tengáis La piel tan fina Tuma En fin Me voy al siguiente circuito Está cerca de Irondale Y supone un desafío mayor Vuelve a volar En este circuito Para prepararte mejor Si si Regístrate en el podio Donde está el marcador Allí podrás ver tu tiempo Y empezar la carrera La próxima vez Veremos si tu victoria No ha sido de chiripa Mientras hacías un recado Para Albi Wicks Se le he reventado Vamos Vuelve al estrato Para desafiar a otros competidores Y ascender a la clasificación Bueno hay que ir para allá Vale vale No esto es el hostmate Ahora no O sea tengo que ir aquí Si Vamos Como hubiese molado El Quidditch Pero yo creo que el Quidditch Va a ser para el segundo juego Todo conduce a Hogsmeade 100% Hombre pues si De puta madre Si es un poco lenta Ha respondido bien Diré que tendía a desviarse Un poco hacia la izquierda En ciertas curvas Escuché un sonido Al bajar Vale Gracias Eso es justo Lo que necesitaba saber Con que se va Me pondré a trabajar De inmediato Hasta mis detractores Tendrán que admitir Que mi trabajo prometía Desde el principio ¿Quién lo pone en duda? ¿Quién dudaría De su habilidad Para mejorar escobas? Te sorprendería La gente es muy terca Les preocupa tocar algo Que funciona bien Por si acaso se estropea Esa gente No aprecia La sensación de libertad Que produce volar En una escoba de calidad Ni tampoco Todo lo que conlleva El proceso creativo Tengo un amigo en Roma Con una tienda Como la mía Y dice que allí es peor Aunque claro También se echan la siesta ¿Qué sería de nosotros Sin las mejoras? O sea Si a Elliot Smedic Le hubiera importado Lo que decían Los detractores Ahora no tendríamos El encantamiento acolchador Yo hago oídos sordos Venga, sí Me muero de ganas De saber más Déjate la turra Queroro Sentimiento acerca de esta mejora Te garantizo que te va a encantar Pronto tendrás noticias mías Sí, sí Ahora nos fuimos ¿Cómo se podría abordar La relación entre altitud y velocidad? Vale Lo tengo hecho ya Así que vamos a misiones ahora Y tengo Prueba de vuelo Tarea del profesor Compra y usa una poción de invisibilidad Compra y usa un trueno brebaje Contra varios enemigos Otra vez esto Difindo Mira, la sala de los menesteres Y la sombra de la bóveda Esto es Sebastián O sea, este debe ser Tocho, tocho Pero la prueba de vuelo Puede ser goce La verdad Pero lo que pasa es que no sé Dónde es lo de la prueba de vuelo Claro, ¿dónde está lo de la prueba de vuelo? Ha dicho que estaba en Narnia, ¿no? Bueno, sigue a las mariposas He oído a Clementine Will Will Arsey Hablando solo en las tres escobas Mencionaba algo sobre un grupo de mariposas O sea, esto es una secundaria Que aún no he hecho, básicamente Vale, pero yo tengo que ir al mundo ¿Por qué? Aquí tengo que hacer algo ¿Dónde están mis carros? No, esto no es Le he dicho que le espere, ¿no? Es que no sé dónde es esto, tío No, esto es lo de la entrega A ver, tengo que hacer lo de la entrega Porque el fantasma este No tengo ni puta idea Acaba la primera prueba de guardián Asiste a la clase de vuelo Renote con la profesora Weasley En el paseo del sitio de piso Aprende una maldición con Sebastián Vale, espérate Pero esto es... Vale, vale, vale O sea, vamos a hacer lo de la entrega Hay que hacer la entrega Porque el otro ya lo he terminado Perdón, perdón Es que lo mismo tenía que hacer La segunda prueba de vuelo, ¿sabes? Perdón, chicos Dejadme en paz Hostia Vale, y esto es ya volando, ¿no? O sea ¿Cuál es el TP más pronto que tengo aquí? No tengo TP No tengo TP aquí Ni de coña, vamos O sea, que esto es... O sea, que esto es... Allá voy Vale, salgo Vale Mi pregunta es Si yo ya tengo hipogrifos Bueno, hasta que no tenga la prueba de... La clase de tal No me va a dejar Así que vámonos Vámonos Hasta que no tenga la clase Perdón La clase de animales No creo que me dejen poner hipogrifos Lo dudo mucho, la verdad Así que vamos para allá Sí, sí Ahora en cuanto veo un TP los cojo Tranquilo Entiendo que habrá un TP aquí al lado Con lo guapo que es volar Y quieres hacer TP Sí, coño Entrega tres pociones de invisibilidad A Fatima Lenguan La guan Las tengo, ¿eh? Porque me ha dado cuatro justo al aceptar La misión O sea, podría literalmente Irme, pero no Arriba hay animales, ¿eh? Son bichos Vamos Mite de camino, ¿eh? Hay enemigos allá abajo A ver, en verdad Si voy andando por aquí ¿Qué coño me encuentro? O sea, hay camino y tal Bueno, por ejemplo, mira Mira, hay un TP Justo TP Valle de Hogar Central Ubicación de las llamas Flu Descubierta Siempre he dicho que viajar Abre la mente Dos poké dólares Dinero Pimpán Y ya está Ala, hecho Vámonos ¿Cuánto estilo? Hombre Hombre, chaval ¿Esto qué coño es? Ah Qué sorpresa más agradable Esto es lo del Merlin Eh, vale No sé qué es Tres meses ya No sé qué coño es ¿Será eso? Incendio Espérate que hay un enemigo ahí ¿Qué pasó? ¿En serio va a venir a por mí? A ver, te mato No me importa, ¿eh? Acción Que pesa mucho el hijoputa ¿Eh? Hostia, hostia, hostia Incendio Lo, lo, lo Rebelio Tengo cero pociones, eh Acción Incendio Espelear Me piro porque No tengo vida, literalmente Me piro, me piro, me piro Me piro, me piro, me piro El cuadro Falla el cuadro ¿Aquí? No, aquí no es En la casa de antes ¿Qué dices? Estás como un porro Estás como un porrazo, eh ¡Rebelio! Chicos Habléis de este cuadro Pero este cuadro ¿Es el del cuadro del TP? ¿Es el cuadro del TP, chicos? Madre mía Menudo porros Habéis fumado, loco Oye ¿Por qué no tengo curas? O sea ¿Por qué no? ¿Por qué no me hago curas? Ponción máxima Eh, vamos a ver Tengo que ir a hacer curas, eh O sea Las curas Tengo que hacerlas No puedo comprarlas En plan Placa, placa, placa Es una fumada, entonces, eh Es fumada, entonces, eh Hay que ir al centro Pokémon, eh Bueno, yo llego aquí ya Así que estamos bien ¿Qué es la barra amarilla esa? Ah, la barra amarilla es la del TP, ¿no? O sea, perdón, la del turbo Vale, pues ya hemos llegado Mira, aquí hay otro, eh Veamos qué has Te guardas en la manga, Merlin No sabes lo tedioso Que era viajar Antes de que inventase Los polvos Vale, mal va el dulce O sea, esto es algo ¿Quién vivirá por aquí? ¿Esto es algo que tengo que hacer? Debe ser algo con eso, ¿no? Porque si no Ah, no Vale, he revelado algo que hay Algo que hay ahí Pero no No tiene nada que ver con el rompecabezas No quería darte dinero, pero vale Mitones de cuero Color marrón 35 Objeto de cabeza no identificado Ahí a la sala de menesteres es donde tenemos que hacerlo La casa recostada Los lograños llaman la casa inclinada Por el extraño ángulo sobre el que descansa Con las raíces de un árbol colgante Que la envuelven La verdad es que mira Seguro que esto sale en algún libro Alguna mención Capa escolar Respetable Comer Y me pongo borracho Qué guapo que está al revés Me pongo todo borracho ¿Te imaginas? Ese pipín debería haber llegado Calla, calla Que ya voy ¡Rebelio! Mira, y aquí Pues al ojo mora Su puta madre Y aquí pues también Necesito al ojo mora, ¿no? Cago en la cona, tío Y a ver, ¿por aquí? Por aquí hay un... Aquí Colmenas El mundo marginito 30.000 para el T como el mundo magel Me he caído porque soy retrasado Cinco fray, ¿eh? Vale, poción, chicos De puta madre Parece un rinconcito Acogedor Full borracho, ¿eh? ¡Rebelio! ¿Qué es esto? Ah, vale Vale, pues más dinero Y esto entonces Como, ¿qué coño hay que hacer aquí? O sea, debe ser algo Que esté cerca Pero no sé Algo que se puede hacer Con magias, ¿no? Ni puta idea La malva dulce Ya la he puesto, ¿eh? Ya he puesto La malva dulce, chicos ¡Rebelio! Raíz de jengibre Bueno, vamos a hacer esto Eh, ¿por qué las he comprado entonces? Aquí están las pociones, toma Aquí están las pociones que pidió ¿Crees que es tan fácil? Sé que Pippin Siempre intenta engañar A sus clientes Recorta gastos Para ahorrarse unos galeones A expensas de la calidad No te daré ni un canat Hasta que demuestres Que la poción funciona Ni un canat Bebetela ¿Cómo? Prefiero que no Preferiría que no Pero si insiste ¿Qué remedio? ¿Esta tía macho? No, insisto Hija puta Pues nada, me la bebo Será súper normal esta tía Eh, ¿dónde estás? Aquí Ahora, venga, toma, tonta Parece que ha funcionado Bueno, supongo que me sirve ¿Pero y esta tía? Si la demanda de pociones es tan alta como dice ¿Ha considerado tener una actitud más abierta? ¿Quizá combinar sus recetas y habilidades? ¡Ja! Ni en sueños A ese vago Prácticamente le regalaron la tienda El resto Hemos tenido que abrirnos camino No le daré el fruto De mi esfuerzo Y de mi iniciativa Si fracasa el solo Que así sea Muy bien Que te follen Muy bien Le haré saber al señor Pippin Que entregué las pociones Como me pidió Bien, hazlo A ver qué me da esta ¿Qué tiene a la venta? ¿Qué buscamos hoy? ¿Tiene ingredientes? Bueno, tiene... Ah, a esta tía le podemos comprar pociones Le he comprado unas pociones Cuatro creo que le he comprado Y bueno, mierdas de estas, ¿no? Voy a comprarle... Esto sirve para... La Edurus ¿Y esto? Concentración ¿Los hongos son para la invisibilidad? ¿El jugo de sanguijuela es para la poción máxima? ¿Y esto? ¿El ópalos para la...? Para las invocaciones Invocaciones Voy a comprar... Eh, sanguijuela Vale, pero dame un momento Porque... Vamos al equipo Vale, esto nada Esto nada Esto puedo vender uno Aquí nada Vale, perfecto Vale, aquí nada Uy Va, prefiero este ¿Tienes un guante mejor? Ah, sí Gracias, chavales No me he dado cuenta Que llevo ya 10 horas de directo, ¿eh? Es un placer Por ahí llevo, ¿eh? Más o menos Igualmente 9 horas Eh... Quiero... Vender ¿Qué tiene a la venta? ¿Qué buscamos hoy? Vale, le vendo esto Le vendo esto Así está muy bien Muchas gracias Le vendo esto Esto no lo vendo ¿Y esto no puedo venderlo? Ah, sí Está oscuro Ah, porque es de nivel 14 Pero me bajaré la defensa Así que me la caen por culo Ala Gracias por venir Te lo agradezco Sí, sí Lo que tú digas Me voy Eh... Vuelve con Parry Pipín Pues venga Ahora sí que puedo hacerme TP Lo que es que aún sigo flipando Con el... Con la mierda esta, tío Del Merlin Me decís que con el Merlin Siempre es el fuego Parece un lugar sacado De un cuento A lo mejor es dentro del agua Es que no sabría Qué cojones es Busca las columnas Siempre solo habéis Más columnas Eh... Eso es una... ¡Rebelio! Es que eso no es... Eso no es nada No tengo ni puta idea, chicos Pero ni puta idea De qué es eso, eh Hostia, qué mal rollo tú esto, eh Oh, don, 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 don Va el rollito Deben de estar cerca Sí, sí, claro Es que deben de estar cerquita Eh... Chicos, pero... O sea, eso es Debe de estar cerca Yo creo que se deberían de ver ¿Esto qué es? Este lugar ha tenido días mejores ¿Esto qué coño es? Yo creo que esto será parte de otra misión Nada, vamos a centrarnos en las misiones, chicos Porque si no, es fumada Eh, aquí era Hostmate Aquí No, ahí Dentro del lago Pro Bajo el puente ¿Habrá un sitio más acogedor que Hogsmeade? Tenemos todo lo que un joven estudiante puede necesitar para elaborar pociones Echa un vistazo Le di las pociones a Fatima Lawang Muy bien ¿Y te causó algún problema? Un poco turra Es rarita, la verdad Ya entiendo que no quisiera ir Menuda cascarrabias Aprecio mucho tu ayuda Por lo menos Ya está hecho Tiene que haber easter eggs Con este juego también O sea, en este juego Por un tubo, eh Quiere un aumento de la recompensa Entregar esas pociones Fue más problemático De lo que esperaba Me merezco mayor recompensa Supongo que así son los negocios Vamos Muy bien Aumentaré tus honorarios Pero que sepas Que no estoy nada conforme Venga, Tito Floren Con sus pociones, señor Pipín Cuídese Floren, no me rayes Floren Una entrega exigente Vámonos De locos Vale Esta mierda ¿A dónde es, tío? Eso hay que hacerlo Usa el mapa con velas flotantes Para encontrar el tesoro Velas flotantes Atacar a las velas flotantes Desde un Desde un puente Esto es el Esto es el bosque prohibido, ¿no? Creo que eso es el bosque prohibido No debe ser tan lejos O sea, esto es Hogwarts Hossfield Bajo El bosque prohibido ¿Dónde coño está? Mira Todo esto son putas pruebas de Merlin, ¿eh? Bosque prohibido Aquí está Vamos a viajar ahí, a ver Ahí tiene que haber algo, ¿eh? Cien por cien Mira Carta de amor Queridísima Apolonia ¿Te apetece venir de picnic conmigo? Sé que la empanada de Corulayes No te gusta casi tanto Como un buen misterio Espero verte pronto Un abrazo, Richard Bueno Vale O sea, estamos aquí O sea, es esto cien por cien, ¿eh? O sea, bosque Hossmate Tal O sea, si esto es el bosque Es que literalmente es esto Es como por aquí, ¿no? Ah, con lumos Lumos Rebelio Lumos ¿Eso de abajo? No, esto es un salón de cualas Protego Lumos Lumos O sea, debería estar aquí Tendría que estar por aquí Literalmente Literalmente Faltan las velas Claro, claro Si es que lo que tengo que hacer es las velas Tengo que buscar las velas Tengo que hacer lumos Para algo con las velas Está Está Hossmate El bosque prohibido La entrada al bosque prohibido Pum, pum O sea, debe ser Algo por aquí Lumos Creo que me estoy alejando ¿Eh? Usa el mapa con velas flotantes Para encontrar el tesoro Joder Ves al puente ¡Eh! Vamos, coño Vale Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo Lo tengo Guau Al bosque prohibido Se viene combate Se viene Las velas parecen guiarnos Hacia el bosque prohibido Vale Seguimos Fácil 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 Por aquí Derecha Vale Coño El tesoro debe de estar cerca ¿Qué coño? Algunos encontrarán romántico Me pega esto de buscar tesoros 400 pagos Tú De puta madre Esto que era una cita O algo Era una puta cita Tío Vale Compra y usa un trueno prebaje Contra varios enemigos Trueno Trueno prebaje Voy a hacer la principal Eso lo hacemos más tarde Vamos a hacer la principal Chicos La principal es en Hogwarts Esta por aquí Parece Es esta de aquí Así vamos ahí Vale Entra más en el bosque Ya hemos entrado antes en el bosque No os preocupéis Chicos No entramos nada hija Vamos No esto no era Por aquí Espera Espera Que esto no es Esta no la hay que hacer Esta es la otra Esta es la otra Esta es la de nivel 8 Vamos a parar la de nivel 6 Primero Que es arriba Con Weasley Con la profe Weasley Exdirectora Por cierto Esto que es Esto no es nada Es arriba Arriba tengo otra secundaria Aquí No Más arriba Aquí se me abre otra secundaria Esta tía Mira ¿Me ayudas? ¿Qué te pasa a ti niño? Hola ¿Me llamabas? Así es Pensé que tal vez Te interesaría acompañarme En una pequeña aventura Hay que seguir un mapa Del tesoro Para ser precisos Un pequeño respiro De tanta batalla Contra trolls Le pregunté a Poppy Si le interesaba Pero no pude apartarla De su pavskin He encontrado Dos mapas por ahí Llevan a distintos puntos De Hogwarts ¿Quieres echar un vistazo a uno? Seguir un mapa Del tesoro de Hogwarts Me apunto Maravilloso Hogwarts me fascina Te podrás quedar Cualquier tesoro Que haya al final De tu mapa A mi me basta Con saber Hasta donde conduce ¿Donde sugieres Que busque primero? Tras revisar Por encima tu mapa Diría que cerca Del aula de Hecat Muy bien Cerca del aula de Hecat Si consigo sacar tiempo Muy bien Ven a verme aquí Si encuentras algo Tiene un poco voz De Thorman A ver Esto me suena La verdad Pero esto ¿Qué coño es? O sea Hay que atraer esto ¿Cómo? Son varias ¿No? Hay que romper Es H A esto Esto entiendo Que debes Y esto ¿Qué coño significa? Esto es el jardín Pero esto es donde Hecat Literalmente Porque esto lo hemos roto Y lo hemos reparado 50 veces Y esto es hacer H a un cuadro Que no sé cuál es Mira Me sale aquí como Tal A ver Espérate ¿Dónde es lo de Hecat? Lo de Hecat Hecat Que profe es Chicos Torre de la gran escalera Es que no sé De Hecat ¿De dónde es? Tío Bueno Me sale ahí ¿No? No No me sale No, no me sale En el mapa Hecat Es la de artes Oscuras El alijo del castillo En el mapa Ahora no me sale ¿Veis? No me sale ¡Rebelio! Esto es una clase Pero no creo que sea por aquí Ni de puta Coño Vamos Buah Cerradura de Nivel 1 Olvídate Es que necesito saber Dónde es lo de Hecat Lo de las putas altas oscuras Tío Es que Que en el mapa No te ponga Dónde es Ahí me raya millones Diría que es la gran escalera Pero no sé ¿Puede ser la gran escalera? No No, esto no es Vestíbulo central Aula de adivinación Invernaderos Biblioteca Pociones Esto es la sala de los trofeos Que era arriba Esto es sala común de Ravenclaw ¿Dónde está la sala común de De Gryffindor y todo eso, tío? ¿No existe? ¿No puedo ir a esas salas comunes? A lo mejor esto de este mapa Porque es que la de Ravenclaw Es enorme Pero las demás Es justo donde te acabas de hacer TP No, porque esto es astronomía Sí que tienen que existir, ¿verdad? Vale, puta idea Me raya esta mierda, ¿eh? Buah Cuando estemos donde Hecat Me decís Porque vamos a hacer otra cosa Vamos a hacer esta La de la sala de los menesteres Donde la profe Weasley Básicamente Aquí estamos Uy, el croma ¿Profesora Weasley? En algún lugar Lejos de ojos curiosos Ahí Disculpeme, el director me ha entretenido Y por las barbas de Merlin Veo que no pierde el tiempo Muy bien hecho ¿Entramos? Tras usted, profesora La sala de los menesteres Aquí es donde puedes Hacer tu base Yo creo Porque me han dado Un montón de armarios Y mierdas Así que entiendo que sí Buah, es igual que en la peli esto, ¿eh? Es este sitio Qué guapo Es literalmente un trastero, ¿sabes? El trastero de Howard Ya que estoy aquí Deberíamos aprovechar el momento ¿Dónde está Dick? Debió de pasar sigilosamente Y seguir adelante ¿Dick, profesora? El elfo doméstico Con el que hablaba en mi clase Durante su primer día Pensé que podría ayudarle A usar la sala Una vez la encontrara De ninguna de las maneras Podría trepar por ahí Es la oportunidad perfecta Para enseñarle Evanesco El hechizo desvanecedor Puede utilizar Evanesco Para hacer desaparecer ciertos objetos Como estas sillas U otras cosas de la sala Le sugiero que practique primero Los movimientos de la varita Y luego podrá hacer desaparecer las sillas Evanesco ¿Eso no es un banco? Easy Vale, Evanesco ¿Cuál es? Es este Vale, voy a quitar reparo ¡Ole! ¿Ah, sí? ¿Los ópalos era para la poción de invisibilidad? No, era por otra cosa Por Merlin ¿Dónde está ese elfo? Ah He estado esperando de aquí Más de un siglo Seguro que te han mandado Escribir más centímetros de pergamino Que de los que esperabas Avísame si quieres quedar otra vez Saludos ¿Cómo? Ah Muy bien, chica Sí, profesora Cielos No puedes tener más cuidado Algunas intentamos descansar ¡Rebelio! Qué guapo, tío Esto está tremendamente guapo Este juego Mira, estos me miran por algo ¿No? ¿No puedo pillar esto? Sí, esto es con un... ¡Acción! Hombre, chaval ¡Protego! Uy ¿Y aquí no hay nada? Pero hijo, que el TS tiene que estar... Madre mía Madre mía, Roberto Con esto hay que hacer algo, ¿eh? ¡Acción! Quizás saltar y saltar, ¿no? Ah, sí Saltar y saltar, claro Ahí está Mi tono es de color caoba Me vale para nada Para, literalmente, vender ¡Ple Dios! No Espero que no sea tan inestable como aparenta Tranquilo, soy bueno, amigo No te preocupes Es un puto trastero O sea... Ya está ¿Qué coño es un menester? ¿Y esto qué es? Coño, coño Ah, para afilar ¡Rebelio! Me molesta un poco que la sala haya pensado que necesite un baño Vaya impertenencia ¿Y esto qué? ¿Cómo puedes manejarte por aquí si no eres un elfo doméstico? Pues agachándote, hijo Agachándote ¡Rebelio! ¿Qué era eso? ¿Era un snitch dorado? ¿Qué dices? Tal vez debas invocar todo tu ingenio y averiguarlo Calla, coño Espérate, espérate ¡Acción! ¿Dónde está el snitch? No sé, pero aquí hay un montón de copas, ¿eh? Y tal, mira, mira, mira Todas las copas de Quidditch ¡Rebelio! Tengo que... Es desde el otro lado, ¿eh? Que es subiendo, ¿no? ¡Acción! No puedo traerlo por aquí ¿Usar la caja para acá? No ¿Cómo rompo esta pared? ¡Acción! ¿Así? Ah, míralo Bufanda escarrata mecánica con flecos ¡Rebelio! Vale, sí, ya está hecho Con incendio no creo ¡Incendio! No Espero que el elfo doméstico pueda encontrarnos ¿La snitch me la he saltado ya? No creo, ¿eh? O sea, estaba, no podía pillarla Ahí está el elfo ¿Será Dobby? No Es el elfo de... De la Weasley ¡Cuidado! ¿Eh? Ah, ahí estás Espera un momento Dick va contigo Hola Ah, Dick Te estábamos buscando Mis disculpas, profesora Weasley Dick investigaba lo que ha aparecido en la sala Desde la última vez que Dick estuvo aquí ¿Es la nueva incorporación? Sí, así es Es un gran honor para Dick Dick es amigo mío desde que era estudiante de segundo año Descubrimos esta sala juntos Le hablé de usted a Dick Creemos que podrá aprovechar bien esta sala igual que hice yo Dick, ¿serías tan amable? Por supuesto, profesora Weasley La sala de los menesteres siempre estará equipada para las necesidades del buscador Es inmarcable Por lo que no aparece en ningún mapa La mayoría se encuentra con ella por accidente Si es que lo hace ¿Pero este cambio de voz? ¿Por qué? ¿Ese cambio de voz, tío? ¿Parece que has accedido a ella en su forma de la sala de las cosas ocultas? Estaba pensando que necesitaba un lugar lejos de las miradas indiscretas Genial ¿Eso lo explica? Lo que necesito es un lugar donde pueda ponerme al día con mis tareas escolares sin distracciones Bien, la sala puede proporcionarte precisamente eso Bien, hay que centrarse en lo que necesitas Cierra los ojos y imagina la sala exactamente como la necesitas La sala se encargará del resto La sala se encargará del resto ¿Qué cojones, tío? Se ha conseguido un magnífico lienzo para trabajar La cara Mira la cara, tío Estaba todo feliz el chaval El Roberto Deseando ver lo que hace con el espacio Vaya Parece que la sala le ha proporcionado una mesa de descripciones ¡Excelente! Puede identificar prendas de vestir desconocidas Siempre hay que entender los efectos de cualquier cosa con la que uno se vista Ha llevado claro la mesa de descripciones Úsala para revelar las propiedades mágicas del equipo no identificado Ahí está Míralo Seguro que encontrará montones de prendas que identificar La mesa le resultará de lo más útil Ok Mira lo otro, comiendo ¿Qué cojones, tío? A ver qué me ha dado Ah, pero este es peor ya, ¿eh? O sea, es nivel 14, pero es peor Pues que te follen Por cierto, en cuanto a talentos tengo yo para desbloquear talentos Tengo dos puntos de talento, ¿eh? Tengo dos puntos de talento, loco Requiere nivel Para lograr este talento debes tener la capacidad de lanzar flipendo Voy a guardarme los talentos Porque quiero subir la rama esa Supongo que la mesa de descripciones será útil Claro Espero que la haya aprovechado Le voy a dar una breve lección de invocación Es posible que la sala no le facilite todo lo que necesita ¿Invocación? Sí La magia de crear o invocar objetos Le enseñaré Ok Muy bien Al invocar objetos más complejos Necesitarán lo que se conoce como hechicería Las hechicerías son como las recetas Enumeran los ingredientes o recursos Que se necesitan para invocar un objeto concreto Seguro que ya ha adquirido algunos Para un puesto de pociones O una mesa de jardinería En tomos y pergaminos en Hotzmin Lo hice ¿Dónde puedo conseguir los recursos que necesito? Aunque los recursos como el ópalo pueden obtenerse en las Highlands Es mucho más seguro y fácil comprarlos También se pueden conseguir al hacer desaparecer objetos en la sala Como las sillas de antes De hecho ya debería tener suficientes recursos por ahora Ya veo ¿Puedo conseguir recursos haciendo desaparecer algo que he invocado? Así es Muy buena observación ¿Por qué no lo intenta? Vamos Invoque el puesto de pociones y la mesa de jardinería Los dos le resultarán familiares Ya que se parecerán a los que ya ha utilizado para estudiar las plantas mágicas Y elaborar pociones en clase Vale, a ver Voy a hacer esto Y aquí, míralo Vale, triángulo, círculo Aquí voy a quitar este Y voy a poner el reparo aquí Y ya está Vale, invocamos Vale Puesto de pociones científico pequeño Botánico pequeño El ecléctico pequeño Y pociones gótico pequeño ¿Para qué quiero eso? El gótico pequeño Bueno Pero esto está guapísimo, tío Esto es una fumada tremenda, eh Ahí está bien, yo creo A L2 Mantener L2 Deshabilitar cuadrícula LOL No, prefiero tener cuadrícula, eh Espera, un poco TOC, ¿no? Aquí tengo varios Herbología Hombre Vamos con la gótica todo el rato, ¿no? Eh Aquí Bien hecho Puede usarlo siempre que necesite preparar pociones o cultivar plantas Suponiendo, por supuesto, que haya hecho acopio de las semillas o los ingredientes para pociones que necesite en Hogsmeade o fuera de los terrenos del castillo Puedo cambiar el color Pero esto es una fumada de juego, eh ¿Por qué no pude invocarlo? Has alcanzado el límite para este tipo de objeto Ah, que no puedo tener más Adornos Una mesa Enorme mesa decorada Vale, y ahora Ahora sí que puedo poner cosas, ¿no? ¿No puedo poner el pez y se cabe aquí? ¿Pero por qué no puedo? Ah, vale, que es un puto cuadro, coño Vale, 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 vale A ver, esta era Gusano disecado Vale, ya está Dick estará aquí para responder a cualquier pregunta que pueda tener No subestime sus conocimientos Soy decorador, chicos, es lo que hay Eh... Me gustaría saber más sobre Dick ¿Puede contarme un poco más sobre Dick? Lleva más tiempo en Hogwarts que yo Y parece conocerse todos sus nichos, recovecos y secretos Descubrimos esta sala juntos Cuando yo era alumna Dick tiene mucha experiencia, tanto aquí en Hogwarts como en su puesto anterior Dejaré que Dick le cuente más cuando esté listo Pero recuerde que sería prudente escuchar cualquier sugerencia que pueda tener ¿Puedo usar transformaciones en cualquier lugar? ¿Puedo usar este tipo de transformaciones fuera de esta sala? La invocación y el desvanecimiento están terminantemente prohibidos en cualquier otro lugar del castillo Tenemos encantamientos para asegurar que se cumple esta norma Sería agotador ir revirtiendo todos los errores mágicos y de juicio Pero la sala de los menesteres tiene sus propias reglas Consultaré con Dick cualquier cosa que necesite Gracias Buena suerte Me quedaré un poco más por si quiere aprender otro hechizo de transformación para usar en la sala Spoiler, esto lo voy a utilizar dos veces Dos veces Porque no tiene pinta de que... Es que esto al final... O sea... Maceta pequeña Esto es para... Plantar, ¿sabes? Te planto esto, vale Vale A ver, quizá lo interesante sea... Esto está bien Esto es interesante Claro, porque por ejemplo Quiero hacer... La poción máxima, ¿no? ¿No tengo para hacer poción máxima? Ah, porque no tengo... Comprado... Tiene un momento Puede enseñarle más cosas sobre transformación Qué pesada eres, profesora No Es que me faltan... Me faltan hojas de dictamome Voy a cagar en mi puta madre, coño Pues no me pueden hacer... Pociones de los cojones Porque no tengo... Puto dictamome Voy a cagar en la cona ¿Qué quieres contrarme ahora? Estoy a punto para la siguiente lección, profesora Muy bien Primero tiene que recoger ópalo Tengo 70 de ópalo Puede conseguirlo al desvanecer objetos de la sala de los menesteres Pero también se puede encontrar fuera de los terrenos Lo sé, lo sé, lo sé Vuelva a verme cuando tenga bastantes y comenzaremos la lectura Tengo 70 O sea, seguro que tengo como lo que tú quieras Tengo el ópalo que me pidió, profesora Todo claro Bien Pues podemos empezar la clase Puede invocar más que mesas de pociones y de herbología Puede usar la invocación para decorar este espacio a su gusto ¿Por qué no prueba con el suelo y las paredes? Invocadornos de pared 2 de 5 Invocadornos de suelo 1 de 5 Pero es que no tengo tantos Alfombras Ah, sí, sí, tengo Loco 2 de 5 Una de cada Porque me suda la polla y porque puedo Porque puedo Ahora, adornos de pared Adornos de pared Aquí tengo adornos de pared Lo que tú quieras Mira, esta maja Esta Y aquí ¿Y esta qué? ¿Eso es un putornito rinco? Buen trabajo Seguimos adelante Ala Hecho Que Vegetta no veo esto Me apetece ver la sala de los menesteres de Vegetta Va a ser espectacular Con el hechizo de alteración Podrá personalizar un objeto invocado Puede cambiar el color Estampado y estilo De cualquier mueble Ojalá esto es la vida real, eh Empecemos Seré la polla A ver A ver Ole Vegetta ya dijo Que tenía pensado Que tenía pensado Usar la sala para cultivos y tal A un objeto invocado Y lance el hechizo Para personalizarlo A ver Esto es para Los objetos Blanco Ajusta el tamaño De un objeto Ándala Hostia Esto está guapo, eh Cambia el estilo de un objeto Fantástico Ala Creo que podemos empezar con algo más avanzado Vale, que haya un momento Puede usar el hechizo de alteración Sobre la arquitectura de la sala ¿La arquitectura? Nuevos diseños sobre el suelo Ah, pero no lo tengo disponible Pero si puedo cambiar el color Gua, que guapo esto, eh Esto es para echarle mazo horas, en verdad, eh Modifica el balcón o el suelo de la sala Este está bien A su espacio le vendría bien un poco de ambiente, ¿no crees? Chico, de verdad, está lleno de miedo a todo Por supuesto, profesora Weasley La profesora Weasley le enseñó esta magia a Dick hace años Y él cree que te gustará La profesora Weasley dijo que debía consultarte para cambiar el ambiente de la sala ¿Cómo no? ¿Qué tipo de estilo te atrae más? Una mente frío e iluminado por la luna Me gustaría algo natural y terroso Me concentro mejor en una sala oscura y misteriosa Algo natural y terroso Me gustaría que la sala fuese natural y terrosa Como si estuviera al aire libre Mmm, suena perfecto A ver Menuda diferencia Claro, no hay por qué mantener un estilo si no le gusta Siempre puede pedirle a Dick que vuelva a cambiarlo Ya sabe bastante de alteración Gracias, profesora La sala está llena de posibilidades En efecto Da igual el tiempo que pase aquí La sala siempre consigue sorprenderme Pensaba que iba a haber un cambio más brusco, honestamente Pero vale O sea Ok ¿Qué cojones? Un espacio más grande ¿Cómo ha pasado eso? La sala se equipa de acuerdo a sus necesidades Notaría que necesitaba más espacio para practicar los hechizos Si quiere seguir personalizando el espacio Puede usar esas hechicerías Hay más Tanto dentro como fuera de la escuela Gracias, profesora Estaré alerta Bien Me marcho pues Ahora este espacio es suyo Úselo con cabeza La verdad es que esto está guapísimo O sea, esto está muy guapo ¿Dónde se ha abierto? A ver, ¿el tío este qué me ha hecho? O sea, me ha hecho así rollo invernadero Pero tampoco Que es por aquí, ¿no? Ah, sí, por aquí ¡Rebelio! Voy a ver si rebelo algo Pero no tiene sentido, ¿no? O sea, esto es para... Pues ya está Sí Esto es para poner tus cosas Tú La casa de Vegetta Esto es para que... Aquí Vegetta se ha pajeado con esto O sea, Vegetta se ha pajeado con esto, chicos Literalmente Vale, a ver, misiones El alijo del castillo La primera pista muestra el esqueleto de un renoceronte en exposición Sé que lo he visto de pasada un montón de veces Ojalá pudiera recordar dónde está Esto hay que hacerlo mañana Luego esto tengo que comprar el trono verbaje Y luego la sombra de la bóveda Que es la siguiente misión principal Vale, pues perfecto, chicos Voy a dejar el vídeo... O sea, voy a dejarlo por aquí Porque ya es tarde Es la una y pico Así que me piro Así que ¡Ale!